Mientras él decía esto, vino una nube que lo escurrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. A él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gloria a Jesús. Aleluya. Demos gracias por su palabra y damos alabanza por el fruto de esta nube del sol. Lamentísimo Dios y Padre celestial, Padre infinita bondad, infinita misericordia, mi Dios. Te damos gracias por tu santa y preciosa palabra, mi Dios. Te damos gracias porque tu palabra sigue administrando nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra es el pan que nos sostiene, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, por este servicio, mi Señor. Esperando que tú sigas tomando control y dominio de todo lo que se haga a ti en esta preciosa tarde, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido estar en tu casa de oración para adorarte, mi Dios. Para adorarte, mi Dios. Para adorarte, mi Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Dios mío, Padre. Porque nos hemos reunido para adorar a tu hombre, para darte gracia, Dios mío, por un día más que tú nos has dado, mi Dios. Gracias por la salud que tenemos, mi Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, mi Dios. Gracias, Dios mío, Padre, porque estamos aquí para adorarte, mi Dios. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para darte gracia, Dios, por un día más que tú nos has dado, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, a buenos frutas, Dios mío, que has llegado a nuestra vida, mi Señor. Pero estamos aquí, podemos echar nuestras manos a los cielos y decirte cuánto te amamos, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres grande, mi Dios, en nuestra vida, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios hacedor de una vida, mi Dios. Porque tú eres el que nos sostiene, porque tú eres el que nos da más fuerza, porque tú nos damos fortaleza para seguir hacia adelante, mi Dios. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana que ha llegado, por cada uno de tus miedos que ha llegado hasta este lugar para recibir calabanzas a ti, mi Dios de los cielos. Por eso no nos cansamos de adorarte, no nos cansamos de decirte que te amamos, no nos cansamos, Dios mío, de decirte cuánto te amamos, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos respirar mientras otros no pudieran amanecer en este día, Dios mío. Pero tú nos has dado ese privilegio, tú nos has dado ese privilegio de decirte que te amamos, mi Dios. Te damos gracias, Dios mío, por cada hermano que ha llegado al parte en esta tarde, mi Dios. Úsale con poder y gran gloria, mi Dios. Haga nuestras vidas, Dios mío, conforme a tu voluntad, mi Dios. Úsale grandemente a nuestro pastor, úsale grandemente a cada hermano, mi Dios de los cielos. Te damos gracias, Padre, por un día más, mi Dios. Gracias por este templo que tú nos has dado, mi Dios. Gracias, Padre, por cada hermano. Gracias, Dios mío, Padre, por cada siervo tuyo que adora a tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre, por los méritos de tus amados. Jesús, Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Jesús, nuestra hermana, está ahí con nosotros. Gloria, gloria, tu nombre, Jesús. Gloria, gloria, tu nombre, Jesús. Te adoramos, Dios, te adoramos. Gloria, Jesús, tu alegría. Gloria, gloria, tu nombre, Jesús. Vive Jesús, adentro, 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 adentro. ¡Santo, Dios mío, Jesús! ¡Santo, Dios mío, Jesús! ¡Te amamos con los cristales, amén y amén. ¡Aquí es toda la gloria, oh! ¡Halelucha! 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 ¡Santo tú eres, Dios mío! ¡Precioso tú eres, Dios! ¡Halelucha! Vamos a cantar la sacórica, quizás. Que obederemos un niño como un poderoso genuco. ¡Halelucha! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Cristo! ¡Halelucha! ¡Poderoso Dios! Mi alma te adoro, mi alma te adoro, mi alma te adoro, ¡Halelucha! ¡Falte! 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 Yo basta conmigo como un poderoso gigante, por tanto que me esperaré. Yo basta conmigo como un poderoso gigante, por tanto que me esperaré. Yo basta conmigo como un poderoso gigante, tanto que me esperaré. Yo basta conmigo como un poderoso gigante, por tanto que me esperaré. Hasta que no hay que elegir Y el rato le diré No hay que estar conmigo Como su poder Y así Por más Que es la verdad No hay que estar conmigo Como su poder Y así Por más Que es la verdad Porque es el gran Mi batalla Y yo Que es la verdad Y yo Para que no hay que elegir El rato de mi piel Porque es el gran Mi batalla Y yo Que es la verdad Y yo Que es la verdad Mi batalla Y yo ¡Gracias! 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 mi alma te adoro de ti te adoramos Cristo Aleluya poderoso tu eres Dios poderoso mi alma te adoro Aleluya mi alma te adoro Aleluya que se encienda la llama Aleluya, que se encienda la llama Aleluya 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 Si es el río, 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 si Yo trenenco del medio, ¿qué quieres que haba, qué habla? ¿Qué quieres que jamachop circuito? Yo tramo del medio, yo trigo, lo trigo, lo trigo. ¡Bienble y festivo! 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 Tienes perdido, vienes a bajar Pueblo abajado del cielo Pueblo abajado del cielo Que quiere que haga, que haga Tienes perdido, en el libro Que quiere que haga, que haga Tienes perdido, en el libro Tienes perdido, tienen perdido Tienes perdido, vienes a bajar Tienes perdido, tienen perdido Tienes perdido, vienes a bajar Pueblo abajado del cielo Pueblo abajado del cielo Que quiere que haga, que haga Tienes perdido, en el libro Tienes perdido, vienes a bajar 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 No desvío, no desvío, no desvío, te quieres que haga, te haga, te despido, te despido, te despido, te despido, te despido, te apagará. Quienes perdido, quien es perdido, quien es perdido en tu acar. Puedo amar lo que quiero, puedo amar lo que quiero. Si es el querido del mundo, si es el perdido tienes la bajada. Si es el perdido, si es el perdido tienes la bajada. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar el poquito que dice Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti si es todo lo que volvió Si el Espíritu de Dios te deja sentir Si el Espíritu de Dios te deja sentir ¡Suscríbete al canal! 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 daré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas desde el monte de Bizar un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Gloria a Jesús todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? como quien quiere mis huesos mis enemigos afrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abandes tu alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espere Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Aleluya querido de Dios Aleluya oh gloria gloria en la vida oh este problema déjalo fuera por el Señor que ya no llegue en el ámbito del Señor déjalo que sobrar Aleluya oh sigue esperando Aleluya oh amantíse mi Padre que el espíritu que vivas en los cielos te damos gracias Dios mío por esta palabra que tú nos has concedido día a día Señor amado no te pido que la bendiga porque ella es bendecida de tu principio Padre pero si Dios va a darnos la sabiduría Dios amado el entendimiento para que te hagan la bendición de tu corazón y te pido contra ella le doy gracias y te lo tuve en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús amén Aleluya aleluya gloria a Dios aleluya el cantor de Jesús a vos escucha en el alcalde Dios en el alcalde Dios el fuego está encendido el fuego está encendido en el alcalde Dios el alcalde Dios el fuego está encendido el fuego está encendido el fuego está encendido y nadie no te pido el fuego del fuego en mi corazón es un alcalde Dios no te pido el fuego no te pido del fuego en mi corazón es un alcalde el fuego está encendido el fuego está encendido el fuego está encendido el fuego está encendido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!